Lograr plena soberanía alimentaria, como ha convocado nuestro presidente Miguel Díaz Canel, constituye el principal reto para los trabajadores agrícolas granmenses. En este territorio, cuya base fundamental es el desarrollo de las producciones agropecuarias, se impulsan varios programas, cuyo fin es mantener de manera variada y estable los alimentos al alcance de la población. Nosotros en la provincia hemos dirigido el trabajo en esta etapa en cuatro direcciones. Una dirección que va dirigida a desarrollar las actividades o los renglones que son renglones exportables, desarrollar otros renglones que es la sustitución de importaciones que desarrolla el sistema de la agricultura y desarrolla también al país, trabajar las inversiones para el desarrollo en la agricultura y no por último, que lo vaya a mencionar, trabajar el autoabastecimiento municipal o lo que le estamos llamando soberanía alimentaria. Hoy el territorio granmense cuenta con cinco polos productivos y se trabaja en la creación de otros dos, uno en pilón teniendo en cuenta el desarrollo de los programas agrícolas que alcanza ese municipio y otro en una zona montañosa donde el clima permita la producción de hortalizas fuera de época. Ello contribuirá de manera muy efectiva al autoabastecimiento municipal. Estamos hablando de llegar a 15 libras de viandas per cápita, 10 libras de hortalizas per cápita, 2 libras de grano, 3 de fruta, que dan las 30 libras per cápita de viandas, hortalizas, granos y fruta a la población. En busca de garantizar la alimentación al pueblo en esta región del Oriente Cubano, se desarrolla además el programa de la siembra emergente de yuca, plátano extravenso, boniato y calabaza. Sembrar en vallamos 8 hectáreas de cada uno de estos renglones todos los meses, en el caso de Manzanillo 6 y el resto de los municipios sembrar 4 hectáreas de cada uno de los renglones todos los meses. De igual manera siguen en avance otros renglones como el programa arrocero, ganadero y porcino, a pesar de la escasez de algunos recursos e insumos. Hoy Granma cuenta con un fondo agrícola de 520.000 hectáreas de tierra cultivables, de ellas más del 90% están en explotación de manera total o parcial, muestra de cuánto se hace aquí para garantizar plena soberanía alimentaria. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.